¿Cómo les va? Estamos en el canal de YouTube de Inta Amba, del área metropolitana de Buenos Aires. Se va sumando mucha gente a este inicio del ciclo La Huerta Familiar Agroecológica de otoño-invierno. Una iniciativa desarrollada por el Inta y la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del Inta en la provincia de Buenos Aires, tanto el Centro Regional de Buenos Aires Norte, el Centro Regional de Buenos Aires Sur, y la Estación Experimental del Área Metropolitana de Buenos Aires de Lamba, que nos hemos articulado para poder llevar adelante estas capacitaciones en el inicio de La Huerta de otoño-invierno. Bueno, verán que hay muchas caras, muchos rostros, muchas personas que han hecho posible que estemos hoy aquí. Un equipo que vamos a estar acompañando durante los seis encuentros y colegas como Débora Más, que anda por ahí con la gestión, la administración del canal de YouTube y va a estar con las preguntas. Ella es del Inta Amba. ¿Andás por ahí, Débora? Hola, ¿qué tal? Y a Fátima Cano, que ella es comunicadora del Inta Hilario Azcazú, en el sur de la provincia de Buenos Aires, regional sur, que también va a estar ahí sobre todo sumando información al chat, y que como saben muy bien quienes ya han participado de estos encuentros a través de YouTube, pueden dejar sus consultas, sus dudas, sus aportes a través del chat que figura a la derecha de la pantalla. Así que bueno, ahí Fátima estás. Fátima, con problemas de conexión hoy, pero creo que estás ahí, ¿no? Sí, estoy acá. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Acá desde el sudoeste bonaerense. Así que les agradecemos su asistencia y la participación. Gracias. Bien, bien. Ahí estamos entonces. No van a ver la cara seguido, pero también a muchos de los que están aquí. Algunas caras también se van a repetir algunos profesionales. Nos acompañan autoridades, nos acompañan coordinadores de proyectos. Y lo que queríamos al inicio, mientras también se va sumando ahora gente, sabemos que los primeros cinco minutos siempre son de conexión, tenemos a dos autoridades, a una autoridad nuestra del Centro Regional de Buenos Aires Norte, en realidad, al director Hernán Trevino, y a Santiago Ariza, que él es del equipo de políticas alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Queremos que nos dé unas palabras de bienvenida. No a nosotros, sino a toda la gente que se está conectando y que va a participar hasta el 19 de mayo de estos encuentros semanales. Así que, bueno, Hernán, bienvenido y escuchemos tus palabras. Bueno, muchas gracias, César. Muy buenas tardes. Simplemente quería darles la bienvenida, en nombre de quienes somos INTA y hacemos Pro Huerta en la provincia de Buenos Aires, a esta capacitación técnica relacionada con la temporada otoño-invierno de la huerta agroecológica y que se ha organizado juntamente, como ya lo dijo César, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense. Como ustedes saben, Pro Huerta transita más de tres décadas de vida y, como siempre, estamos presentes en esta oportunidad, acercándoles virtualmente, por este medio, esta capacitación por las restricciones conocidas. Esta iniciativa no es ni más ni menos que una forma de seguir acompañándolos en este momento tan particular de nuestra vida como sociedad. Para finalizar, les pido que se cuiden mucho, que respeten todas las normas de distanciamiento, el uso de barbijo, la higiene personal, porque es la mejor manera de cuidar a nuestros seres queridos y de contribuir a que este momento pase pronto y podamos reencontrarnos con todos ustedes presencialmente en el territorio como siempre ha sido nuestra vocación. Bueno, les deseo que tengan un excelente encuentro, estoy seguro que así va a ser y que les sea de mucho provecho. Muchas gracias. Gracias a vos, Hernán, por las palabras y le pasamos entonces la aposta a Santiago Ariza, como decíamos, él es integrante del equipo que trabaja en políticas alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Santiago. Bueno, buenas tardes, muchas gracias César. Muchas gracias por estar, por participar de esta serie de encuentros, como bien decía Hernán recién. Y desde este equipo y junto con nuestros compañeros de INTA, trabajamos en el desarrollo de todas las actividades del programa Pro Huerta. Tal vez quería destacar esta cogestión del programa que se lleva adelante entre estos dos organismos, el Ministerio de Desarrollo Social y el INTA, se plasma en un trabajo mancomunado de todos los que somos parte, de todos los trabajadores, eso se plasma cuando podemos en este contexto, en territorio, y también en la virtualidad que nos toca hoy día. Y bueno, tal vez destacar que el programa es una política pública con 30 años de historia, que en este contexto, como bien decía Hernán, en este contexto de pandemia por COVID-19, tiene particular vigencia, y esta serie de encuentros virtuales es una forma de dar respuesta a esta emergencia. Buenísimo. Santiago, se sigue sumando gente. Yo acá no estoy viendo el YouTube, que no da acople, pero supongo que ya tenemos más de, haremos un color de centenar, ¿no, Débora? De gente conectada. Y recuerden... Sí, en este momento más o menos somos unas 300 personas conectadas. Bueno, y recuerden que esto después queda grabado, se puede consultar, vamos a compartirlo a través de las redes de los distintos centros regionales, de la Experimental Buenos Aires, y también, obviamente, de las redes de ProHuerta a nivel nacional. Y todos los encuentros vamos a tener también la participación en la apertura de aquellas personas que coordinan el trabajo de los agentes en el territorio. Hoy verán que están Ana Laura Rossi y Cintia Rodríguez, Ana Laura Rossi, asistente regional de Buenos Aires Norte, Cintia de Buenos Aires Sur. Pero hoy arrancamos por el norte, vamos a ir de norte hacia sur, Cintia le tocará darnos unas palabras en el segundo encuentro. Y le queremos pedir a Ana Laura, mientras se va sumando, va abriendo el micrófono, que nos cuente cómo es que surge este curso, qué idea teníamos y por qué hacerlo a nivel provincial, y a aquellos que se van sumando, que quizás no conocen tanto el programa ProHuerta, de qué se trata esta política pública, y como bien decían, está ya transitando su tercera década. Sí, es así César. Buenas tardes a todas y a todos los participantes de este primer encuentro. Antes de pasar un poco a la presentación de este motivo, de esta reunión, quería agradecer al ingeniero Hernán Trevino por su presencia aquí, y también por apoyar esta iniciativa. También a los referentes del Ministerio de Desarrollo Social, que estuvieron colaborando, trabajando codo a codo, estuvimos juntos en esta iniciativa, y a Santiago Ariza, que hoy los está representando. Y bueno, al equipo de comunicaciones, que estuvo al pie del cañón desde el inicio, brindando apoyo técnico, comunicacional, para poder desarrollar estas jornadas. Así que, y bueno, y a todo el equipo técnico de los centros regionales, del CERVAS, del CERVAN, y de la experimental de AMBA, por su contribución, y para ir enriqueciendo esta iniciativa. Así que es una movida de todos, en conjunto. Y bueno, este encuentro surge como varios manifestaron, a raíz de la pandemia, donde no podemos hacer actividades presenciales, como estamos acostumbrados. Así que bueno, un poco la idea era acompañar a huarteros, a promotores, a instituciones, a referentes de instituciones, en esta iniciativa, en un trabajo conjunto, que estamos haciendo las diferentes estructuras del INTA, de la provincia de Buenos Aires, y la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio. Así que bueno, los encuentros comienzan hoy, serán emitidos todos a través del canal de INTA, de YouTube, del área metropolitana, siempre con acceso libre y gratuito, eso es importante resaltar. Las capacitaciones continuarán semanalmente, todos los miércoles a las 14 horas, hasta el 19, como bien vos mencionaste, César, al inicio. Y bueno, el público va a poder encontrar diversidad de propuestas, intercambio de estrategias, en torno al manejo de la huerta familiar agroecológica, comenzando hoy con el primer tema, que es cómo guardar y seleccionar las semillas, que tenemos de nuestros cultivos, de primavera-verano, y además, tener en cuenta todos los criterios básicos, para iniciar una huerta. Después de los otros encuentros, vamos a estar refiriéndonos a temas como cuidados y preparación del suelo, biodiversidad, plantas medicinales, aromáticas, manejo de plagas, en un marco agroecológico, biopreparados, conocer sobre diferentes estrategias también, para la protección de cultivos, de otoño-invierno, y vamos a estar cerrando, en la última jornada, con un taller muy interesante, sobre aprovechamiento y conservación, de los productos de la huerta, en donde va a estar llevado adelante, gracias a nutricionistas, del equipo del Ministerio de Desarrollo Social, que nos brindarán todas las recomendaciones. Así que bueno, aclarar también que esta modalidad virtual, que hoy nos surge, desarrollar por esta situación de pandemia, en la que estamos atravesando, no es la única modalidad que vamos a hacer, en cada territorio, se irá sumando a otras estrategias, que dependerán de las particularidades, de cada localidad, de cada lugar, ¿cierto? Bien, bien, tenemos a Cintia atenta, quería ver para ver cómo organiza, sus palabras para la próxima semana, pero bueno, hay que la gente ya la conozca, y Ana Laura, ya un poco Hernán, Santiago, explicaron de qué se trataba Pro Huerta, pero hay algo que el programa tiene, como una particularidad, y que bueno, que también ha sido un poco tu inicio, ¿no? En esta política pública, que es ese trabajo en el territorio, contanos un poquito de qué se trata, esa articulación territorial de Pro Huerta, qué roles tienen los promotores, las promotoras, así mientras se van preparando, los expositores, los profesionales que van a hablar a continuación. Sí, César, bueno, es importante resaltar que el, ya como dijeron, el programa trabaja a nivel territorial, con la promoción de huertas familiares, comunitarias, institucionales, acompañando a productores, también a través de diferentes alternativas, de producción, y para la comercialización, y bueno, todo este trabajo que lleva tiempo, dedicación, esfuerzo, compromiso, se realiza, y es llevado adelante, a partir de los técnicos del programa Pro Huerta, tanto del INTA, como los referentes del Ministerio de Desarrollo Social, siempre en articulación con, una amplia red de instituciones, y organizaciones sociales, que se suman al trabajo de capacitación, de asistencia técnica, y de seguimiento de las actividades, que se realizan a partir de las agencias, de extensión rural, o experimentales, o diferentes oficinas, de INTA, es importante mencionar, en toda esta red de articulaciones, como decíamos, que está la figura, y el rol fundamental, del voluntariado, del programa, que nosotros le llamamos, promotores de Pro Huerta, así los conocemos, y siempre hablamos de ellos, porque son fundamentales, en todas las actividades que realizan, acompañan a las familias, a las instituciones, que participan en el programa, siempre con iniciativas, y actividades que tienen que ver con, las particularidades de su lugar, ¿no es cierto?, de origen, son promotores que pueden ser escolares, y dependen de alguna institución, o comunitarios, o voluntarios, que se acercan, y quieren colaborar, así que bueno, también los vamos a tener a ellos, en estos encuentros, de capacitación, vamos a conocer, a través de sus testimonios, las actividades que realizan, y que, de alguna manera, nos van a graficar, este rol fundamental, esta figura fundamental que tienen, que es clave, para explicar, la territorialidad, que ha alcanzado el programa, en estos casi, ya 31 años de trayectoria, así que bueno, tenemos un muy interesante, temario, recorrido, por temas técnicos, y también conocer, a parte de los protagonistas, que hacen a nuestro, a nuestro hermoso, y tan querido programa ProWart. Bien, y que aparte, como decís, en este caso particular, con experiencias de técnicos, y profesionales, de distintos puntos, de la provincia, así que eso, también nos permite, cómo se puede ir adaptando, la huerta, a los distintos climas, que tenemos, y territorios, de nuestra región, pero no queremos, tampoco, ir atrasando, habíamos calculado, 20 minutos, estamos en 15, con lo cual, lo vimos muy bien, porque tenemos, hay unas personas, de distintos puntos, como decís, de nuestro territorio, preparando, han preparado su presentación, algunas fotos, algunas imágenes, para compartir, el tema de hoy, que tiene que ver, justamente, tanto la, el inicio, de la huerta, otoño, invierno, pero previamente, cómo ir, generando, y teniendo las semillas, porque, todavía hace un poco de calor, y, y quedan algunas, algunas, plantas, de la temporada, primavera, verano, que hay que ir limpiando, de la huerta, y para eso, armamos una mesa, con, profesionales, del INTA, una de ellas, la voy a ir mencionando, a ver si anoté bien, acá en el machete, que tengo, a Verónica Matone, que es, Mautone, que es ingeniera agrónoma, y trabaja, en la dirección nacional, asistente, de extensión, en tareas de gestión, y, está especializada, en la cuestión de agroecología, a Gabriela Dubó, que es ingeniera agrónoma, de 25 de mayo, debe tener ahí, su gente, que se va conectando, también de Alberti, donde ella, cubre la zona, Mónica Filippi, agrónoma, ahí saluda, de INTA Chilicoy, que, también está en Carmen de Areco, y en San Andrés de Giles, Rosona Gutiérrez, ingeniera forestal, no son todos agrónomos, ella es de Zárate, a Ramiro Taladriz, agrónomo, de La Plata, ahí, está en un solo lugar, pero hay mucha gente, en La Plata, así que, compensa con el resto, y, de otra ciudad muy grande, una zona muy, muy importante, a Mauro Rispolisi, que no lo van a ver exponiendo, pero tiene la más difícil, que va a ser responder las preguntas, que lleguen por, por el chat, y es de Linta, en Mar del Plato, una agencia también, que tiene muchísimo trabajo, en Pro Huerta, así que, bueno, mientras se van preparando, creo que Mónica, va a compartir la pantalla, nos vamos, preguntándole a Verónica, a ver Mónica, si estamos, Verónica, queríamos, antes de meternos, en la preparación de la huerta, meternos al tema de las semillas, ¿no? e introducernos en esta cuestión, y por qué es importante, que podamos autoproducirnos las semillas, en nuestra huerta agroecológica. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, a todos, a todas, y gracias por la invitación, de participar en este evento, tan importante, y, bueno, en primer lugar, tenemos que basarnos, en lo que se refiere, a la soberanía alimentaria, Mónica, a ver si compartiste, partimos la siguiente diapositiva, lo que tiene que ver, es que la autoproducción de semillas, es fundamental, para alcanzar la soberanía alimentaria, cuando entendemos como soberanía alimentaria, hacemos referencia, a los derechos de los pueblos, a definir sus propias políticas, y estrategias sostenibles, de producción, distribución, y comercialización de los alimentos, para garantizar, el derecho a la alimentación, de toda la población, y cuando hablamos, de derecho a la alimentación, estamos refiriéndonos, al acceso de los alimentos, desde el punto de vista económico, a lo que es, la disponibilidad física de ese alimento, la continuidad en la provisión de ese alimento, en cuanto a la estabilidad, y también, la importancia nutricional de los alimentos que nosotros consumimos. Antes, Mónica, la primer diapositiva, donde está soberanía, ahí está, ahí está, Y ahora, ¿cómo es, cómo se vincula la agroecología con la soberanía alimentaria? La agroecología, es una herramienta, a través de la cual, podemos acceder a la soberanía alimentaria, podemos alcanzar la soberanía alimentaria, la agroecología, entendida como, va desde el punto de vista, definida como ciencia, o disciplina científica, la agroecología, como un movimiento social, y un conjunto de prácticas. Como disciplina científica, lo que es, es estudiar, los distintos componentes del agroecosistema, y ver, cómo interactúan estos componentes entre sí. Como conjunto de prácticas, bueno, tratar de implementar, o estudiar estas prácticas agroecológicas, para garantizar, para optimizar, y estabilizar la producción. Y como un movimiento social, bueno, para promover, la identidad cultural, y también, reforzar, la viabilidad, de la producción, y de las economías, en las zonas rurales. Pero, entonces, ¿cómo la autoproducción de semillas, se vincula con todo esto? Es una de las prácticas agroecológicas, que, contribuyen a la soberanía alimentaria. Porque hay otras prácticas agroecológicas, como ustedes van a ver más adelante, que es, puede ser la rotación y asociación de cultivos, el abono de los suelos, la elaboración de biopreparados, hay gran cantidad de prácticas agroecológicas, y la autoproducción de semillas, es una de ellas, que contribuye a los principios de la agroecología, como vemos acá en la diapositiva. ¿Cómo es esto de los principios de la agroecología? La agroecología tiene principios o pilares sobre los que se apoya, y hay prácticas que contribuyen a esos distintos principios. Uno es la autoproducción de semillas, de estas prácticas, y cómo, ¿a qué principio contribuiría? A aumentar la soberanía en el autoabastecimiento en alimentos, insumos, tecnologías, energía, etcétera. Entonces, entendiendo que ahora, como bien hablaba César, de que estamos terminando la huerta, los ciclos de los cultivos de la huerta primavera-verano, y estamos iniciándonos en la huerta otoño-invierno, bueno, tenemos que empezar a producir nuestras propias semillas, aprovechar en identificar las plantas, aquellas plantas vigorosas, las plantas que han dado buenos frutos, que no han sufrido ningún, o no han tenido tanto ataque de plagas y enfermedades, esa identificación de las plantas más adecuadas, para después recolectar las semillas, bajo determinadas condiciones, que después les van a ir comentando, y empezar a conservarlas, almacenarlas, ya sea para las semillas, dependiendo de la especie, que podamos reutilizar en la huerta otoño-invierno, o conservarlas para utilizarlas en la próxima temporada primavera-verano. La siguiente diapositiva. Otro de los principios de la agroecología, es contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, mediante como ofreciendo al mercado, u otras vías de comercialización, como vemos en esa foto, que son las ferias, del productor al consumidor, otros tipos de canales, el puerta a puerta, hay una diversidad de canales cortos de comercialización, en donde, inclusive con nuestras huertas que podemos desarrollar en esta temporada, podemos generar excedentes y después comercializarlos, bajo un manejo agroecológico, vamos a garantizar un suministro de alimento sano, en este sentido. Entonces, la siguiente, es importante que al momento de iniciar nuestra huerta, pensemos en cuáles son las semillas que podemos cosechar para conservar, e inclusive intercambiarlas. ¿Por qué? Porque a veces pasa que hay algunos que ya están familiarizados con la autoproducción de semillas y no saben qué hacer con tanta cantidad de semillas. Las semillas tienen un poder germinativo, un tiempo de conservación que está dado por su poder germinativo, hay semillas que se pueden conservar menos tiempo, como pueden ser, por ejemplo, la cebolla, el puerro, el poroto, que podemos conservarlas hasta dos años, hay semillas que se pueden conservar más tiempo, como podría ser más de cinco años, como el tomate, la remolacha, el maíz, etcétera, y entonces a veces no sabemos qué hacer con estas semillas que el tiempo de conservación es menor. Y pensemos en pensar a intercambiar, intercambiar con los vecinos, con las vecinas, con otros huerteros o huerteras, inclusive en eventos que se han desarrollado en el país, como son las ferias nacional de semillas, ferias nacionales, provinciales, municipales de intercambio de semillas. ¿Y por qué es importante todo esto, el intercambio de la autoproducción? Un poco como les decía, porque está vinculado a la elaboración de nuestros propios alimentos, a romper con la dependencia de los insumos externos, o minimizarlos, porque nunca vamos a independizarnos por corpretos, pero sí gradualmente ir minimizando esta dependencia e intercambiar con otros huerteros o huerteras para de alguna manera contribuir a la diversidad cultural y biológica, porque de esta forma con el rescate, que muchos técnicos y técnicas también acompañan a muchos huerteros y huerteras y campesinos con el rescate de las semillas nativas y criollas, mantenemos el patrimonio genético, que muchas veces con la compra de semillas industriales se va perdiendo esa diversidad biológica. Y un poco para ir finalizando, nada más le quería comentar sobre la foto de la izquierda, Mónica, la anterior, esto del patrimonio genético, el patrimonio que se obtiene en las razas locales de semillas nativas y criollas. Esa foto es una foto que la saqué yo cuando tuve que ir a un monitoreo en la provincia de Misiones con una comunidad miahwaraní, en donde me llamó la atención esas mazorcas conservadas en un lugar pequeño, precario, pero de conservación. Y mi pregunta al cacique de la comunidad fue ¿cómo es que habían obtenido los granos para la obtención luego de esas mazorcas? ¿Si esos granos fueron obtenidos por algún programa, por algunas semillerías, si los compraron, o si el ProHuerta les ofreció los granos para después cultivar esos maíces? Y la respuesta fue que no, que esos maíces eran propios, eran de su propia producción. Entonces, tenemos que empezar a esto, implementar las prácticas de autoproducción de semillas, hacernos propias, porque, por un lado, mantenemos esta transmisión de generación en generación de los conocimientos, del rescate de las semillas nativas y criollas, mantenemos, como les decía, la diversidad biológica y cultural, y son fundamentales, como les había dicho al principio, la actividad de la agricultura familiar campesina e indígena para mantener el patrimonio genético de las razas locales. Para ir finalizando, les comparto unas publicaciones sugeridas que están a disposición, que todo está vinculado con la producción de semillas hortícolas, y comentarles que la semilla es el primer eslabón de la cadena agroalimentaria, sin semilla no hay alimento, y es por eso que es importante que cuando iniciemos nuestra huerta pensemos en dejar algunas plantas para la cosecha de nuestras propias semillas y obtener de esta forma alimentos sanos, seguros y soberanos. Muchas gracias. Bien, Verónica, y nada, muy clara, muy concreta también, y respetando los tiempos, era como para darle un rato más, nos daba ganas de profundizar, y ahí tenemos, bueno, si tenemos un poco los criterios y los conceptos generales y por qué es importante la autoproducción de semillas, también que el huertero o la huertera tenga su autonomía para ir definiendo la siembra, no dependa quizás de cuándo se lanza la campaña desde Pro Huerta, pero no se puede hacer de cualquier manera, y ahí hay métodos y hay formas de hacerlo para que esa semilla justamente sirva, y si entonces le pasamos ahora la palabra, nos vamos tanto con Mónica Filippi como con Gabriela Dubó, a que nos cuenten un poquito qué hay que tener en cuenta en el momento de producir semillas, cómo hacerlo, y sobre todo esto, que las semillas que guardemos nos sean útiles para este autoabastecimiento. Así que la palabra de ustedes ahora. Bueno, gracias César. Bueno, seguimos acompañando las palabras de Verónica en lo que se refiere a esto de la soberanía alimentaria, y en este caso, cómo, cómo es y para qué estamos guardando semillas. Bueno, nos adelantó un poquito Verónica acerca de la agroecología, pero también nos hace repensar en nuestra huerta en particular, cuál es el lugar donde nosotros producimos. El hecho de conservar nuestras propias semillas nos va a permitir mejorar y cuidar aquellas variedades que en nuestras condiciones, a veces no tenemos tanto sol, a veces no trabajamos demasiado bien el suelo, y sin embargo, hay plantas que respondieron con la producción de muchos frutos y adaptándose a nuestras condiciones. Además, cuando nosotros guardamos nuestras semillas, estamos alargando el ciclo de cultivo, y por lo tanto, vamos a necesitar un poquitito de más tiempo de mantener esta especie que queremos guardar ocupando nuestra superficie. Vamos a tener que pedir ayuda porque el hecho de cosechar los frutos cuando termina su madurez, hacer la limpieza y la extracción, también va a requerir que involucremos a personas de nuestra familia en este trabajo que nos va a permitir esta producción familiar de alimentos. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo primero, como les decía, como vamos a mejorar cada especie que estamos produciendo, tenemos que revisar si se trata de una especie de ciclo anual o de ciclo bianual. ¿Qué significa esto? Ciclo anual que empieza con la siembra de otoño pero la cosechamos en otoño. Ciclo bianual significa que al fin de la primavera siguiente recién vamos a cosechar su semilla. ¿Por qué esto es muy importante? Porque muchas veces muchas especies como la selga o el perejil que son bianuales se nos florecen anticipadamente y perdemos rendimiento en cortes una selga que se va en flor deforma sus hojas y ya no la podemos aprovechar con todo su potencial. El hecho de guardar nuestras semillas de selga que se mantuvieron productivas durante toda la estación de crecimiento sin subirse en flor nos va a permitir adaptar esa especie de selga a nuestras condiciones de cultivo bianual. ¿Cuál es el otro paso que tenemos que considerar primero qué tipo de polinización o sea cómo se cruza el polen y el ovario de cada flor o de flores separadas para producir el fruto o si esa planta puede autopolinizarse o sea no requerir de ningún agente externo para que se produzcan estas semillas. En el caso de que la polinización sea cruzada vamos a requerir de un aislamiento para garantizar esta pureza de la especie que queremos elegir. Es así que podemos o bien ponernos de acuerdo con nuestros vecinos para producir especies que se cruzan entre ellas o bien por ahí armar estructuras ya sea con palos y mallas anti insectos o armándole un túnel a esa planta que queremos aislar para evitar que este cruzamiento se produzca. ¿Cómo se cruzan el polen y el órgano femenino en las flores o perdón en las especies que realizan esta polinización cruzada? Un agente es el viento que en este caso la polinización se produce de forma natural y lo único que tendríamos que aislar sería la flor una vez que está polinizada o es necesario que se polinizan a través de otros agentes que son insectos y que en este caso nosotros reforzamos la presencia de insectos ya sea de abejas y otro tipo de agentes polinizadores con la introducción en el gran cultivo esto no va a pasar en una huerta urbana de colmenas tanto sea de abejas o de abejorros pero lo importante que nos tiene que quedar claro que la polinización cruzada no solamente la realizan las abejas y los abejorros sino que moscas polillas escarabajos mariposas todo tipo de insectos que visite una flor como vemos en este ajo japonés bueno en este caso justo es una abeja produce este efecto porque de esta manera la naturaleza garantiza esta biodiversidad de la cual hablaba Verónica Gaby entonces vas a hablar de las especies que requieren de esta polinización cruzada a través de insectos estás ahí Gaby entonces contanos un poco como como es esta cuestión no de porque aparte ya van planificando también la siembra ya nos adelantamos que hay unas especies que van a ser por el viento por la cercanía y otros no tanto así que bueno ahí está ya tenés el micrófono abierto y contanos lo que decía Mónica como se polinizan los insectos como colaboran gracias buenas tardes a todos las especies que se están viendo ahí en pantalla son todas especies que plantamos la temporada anterior en primavera verano en esta época podemos estar plantando semillas para guardar todas estas especies son alógamas son de la familia de las sucurdilasas siempre surge la pregunta si se cruzan entre ellas cuáles cuáles no y lo que les quería comentar es que las que se cruzan entre sí son los zapallos entre los zapallos encontramos zapallo de tronco zapallo calabazo zapallo piscini zapallo angola zapallo de tronco ellos sí se cruzan entre sí también se cruzan entre sí el pepino y el melón y la sandía no se cruza con ninguno de esos grupos o sea que si queremos producir semilla lo que tenemos que tener en cuenta es que el grupo de los zapallos que son los del centro tienen que tener una distancia mínima de un kilómetro de aislamiento para garantizar la pureza varietal de la semilla si queremos producir melón o pepino también tenemos que garantizarnos que entre ellos no exista esa distancia entre un kilómetro con la sandía no habría problema porque no se cruza con ninguna de las otras las continuamos el zapallo produce flores femeninas y flores masculinas tiene una fecundación alógama a través de insectos es entomógila la realizan abejas como dice Mónica abejas abejorros moscas mariposas avistas que se van moviendo de flor en flor lo que van haciendo es alimentándose de néctar y en ese traslado llevan en sus patas en sus alas polen con eso van fecundando las flores la planta de zapallo tiene flores masculinas flores femeninas separadas en forma separada y a veces las condiciones ambientales hacen que haya más cantidad de flores masculinas o más cantidad de flores femeninas y eso produce por ahí un equilibrio en la producción es anterior otra vez no voy a hacer el anterior por ejemplo cuando ocurren temperaturas frescas menos a 25 grados centígrados y días cortos predominan las flores femeninas y cuando ocurren días más saludosos y noches más largas como en el verano suelen predominar las flores masculinas todos estos desequilibrios del ambiente en la agricultura convencional se condigen a través del agregado de hormonas en la agricultura agroecológica por ahí no tenemos tantas cosas como para corregir ese desequilibrio pero ocurren y ahí es cuando la gente dice no me produce zapallo no me da determinada producción como estoy esperando por ahí por estos desequilibrios del ambiente bueno nosotros venimos trabajando con Mónica en una experiencia de producción de zapallitos de semilla de zapallito de tronco producción de semilla artícola y ese es un mes en una escuela agropecuaria en el campo en un medio rural una escuela que depende de la Universidad Nacional de La Plata que tenemos un convenio de trabajo con INTA y al ser un medio rural es asilado por lo tanto nos garantizamos ese kilómetro de aislamiento para garantizar la pureza varietal en este lugar nosotros lo que plantamos fueron 300 metros cuadrados de zapallito de tronco sembramos sembramos distancias a un metro veinte cada línea y separados a un metro cada golpe de siembra donde colocamos tres semillas no se raleó el zapallo y quedaron en algún caso una planta en otros dos y en el centro entre las ligeras de zapallo se plantó poroto cautí el poroto cautí es una una leguminosa que bueno con su porte rastrero permitió cubrir bien el suelo en los inicios del cultivo cuando el cultivo tiene a los inicios al ser el zapallito de porte erecto por ahí no cubría demasiado el suelo entonces bueno nos permitía controlar malezas mantener la humedad del suelo a la vez al tener una leguminosa aportaba nitrógeno al suelo y además vamos a contar con una semilla el poroto cautí es una legumbre de alto valor proteico que va a servir también para entregar a los huertes y tener una hortaliza más en la huerta bueno y en ese lugar nosotros reforzamos con colmenas para la polinización bueno otro problema que por ahí ocurre y que pregunta la gente me dice ¿por qué tengo estos frutitos en la planta de zapallo que son chiquitos que se caen y no me dan un zapallo como yo estoy esperando en realidad lo que tenemos que decir es que no son frutitos sino que es que el ovario está gordito ahí lo que ocurrió acá es que no hubo polinización hay una una nula polinización entonces lo que pasa es que las flores se pudren se caen y que este ovario gordito que parece un frutito y que no es también se cae pero es por una ausencia de infectos polinizadores bueno cuando llegamos al final del ciclo del cultivo que es el estado que se agarra del estado que cosechamos para la obtención de semilla bueno lo que vemos están bastante marrones ya por ahí están un poco pasados estos pero es el momento de que cosechamos los zapallos ya acá el cultivo no tiene hojas o sea que no hay no hay sombrea hay mucha hay mucha quemadura solar que ocurre acá para ver quemadura solar por ahí muchos frutos se pudren y hay tercio también de semillas por esa por esa quemadura solar lo que acá lo que hay que lograr acá es llegar al zapacito de tronco con la semilla en madurez fisiológica por eso se llega en el caso del zapacito de tronco y si la semilla comienza a secarse dentro del fruto y luego termina secado en el proceso que le hacemos después como ve acá se ve una imagen donde a la izquierda un zapacho cuando se consume el zapachito de tronco que es blanca la pulpa que es una semilla que no está desarrollada y en el estado de cosecha de la semilla ya tiene una pulpa color amarilla intensa y también las semillas están bien bien desarrolladas lo que hacemos es bueno al zapallo que se corta que se cosecha se hace un corte en este sentido como indica acá el cuchillo para no que no se rompan las semillas y se extrae con una cuchara la semilla que va con una herida con una gran cantidad de pulpa lo que tratamos es de sacar lo que más se pueda usando guantes en las manos entonces como que limpiarla lo que más se pueda la semilla se hace se coloca a fermentar con un poquito de agua para terminar ese proceso de limpieza esa fermentación hay que ser de 24 48 horas no pasarse de ese tiempo para que no se pierda poder terminar una vez que terminamos el proceso de fermentado se secan en servilletas de papel a la sombra en un lugar aireado y luego se colocan en unas bolitas de papel pueden ser en un trasco y siempre rotuladas con las peces zapacitos de tronco la variedad veronés y el año de cosecha porque de acuerdo al tiempo que dura el poder de la miniatura de una semilla en el caso del zapacito 4 o 5 años sabemos que podemos utilizarla durante ese tiempo y bueno y para terminar para darles una idea en un zapacho por ejemplo de los más grandes los más grandes más o menos sacábamos de promedio ese zapacho que tiene más o menos 15 centímetros de diámetro que estoy leyendo bien que más o menos sacamos 130 semillas en promedio o sea que y en un zapacho más chiquito de 8 centímetros de diámetro más o menos un promedio de 50 semillas por zapacho esto es una idea de que cuántos zapachitos tendríamos que guardar para tener para nosotros con un zapacho grande tenemos semilla para 2, 3, 4 años y para repartir a los vecinos o a los parientes y alcanza para sufrir muchísimo la cantidad de semillas que nos da eso y Monika en tu parte bueno muchas gracias Gaby seguimos entonces a diferencia de las plantas que dijo Gaby que la pronunciación era cruzada y muchas veces la naturaleza es tan sabia que incluye a los insectos porque las flores están separadas tenemos tenemos el otro grupo de especies que son especies autógamas porque la polinización se realiza dentro de la misma flor y cuáles son estas especies que por supuesto estas flores van a ser perfectas o sea van a tener los dos sexos en la misma flor y tenemos el grupo de las lechugas de las hortalizas de fruto que son las reinas del verano como el pimiento del tomate y la berenjena y las leguminosas también la polinización se realiza por sí mismas o sea son bastante independientes como es el caso del poroto y la arveja pero existe bueno como les decía estas flores son perfectas tienen como se ve acá los órganos florales el ovario que está por acá abajo y los estambres todos dentro de la misma flor y esta polinización se realiza antes de la apertura de la flor los estambres caminan se extienden a lo largo del tubo de la flor y antes de que habla de que se produzca la apertura total la flor está casi toda polinizada ¿cuál es el resultado en este tipo de plantas? que generalmente los hijos los frutos son muy idénticos a la planta madre estas flores como les comunicaba ya una vez que terminó la apertura floral acá podemos suponer que el frutito ya está formado y en un estado acá se ve en el ají en el pimiento ya empieza a engrosarse la base del fruto cuando ese camino del tubo polínico con los granos de polen interfirió mucho en las condiciones ambientales para que se polinizen todos los ovarios y las condiciones de nutrición por eso es muy importante que en este estado de floración las plantas tengan una muy buena nutrición pero este tipo de plantas también los insectos ayudan a polinizarlas si hay un 5% de cruzamiento y de hecho en la producción intensiva se utilizan en la presencia de colmenas y hasta incluso de colmenas de abejas o de abejorros para aumentar y hacer mucho más eficiente la polinización y con esto aumentar el rendimiento de los frutos porque un fruto que tiene todos los ovarios fecundados se constituye en un destino muy importante para la planta y con esto aumentan muchísimo los rendimientos en frutos por eso muchas veces en una huerta urbana no podemos instalar una colmena de abejorro o una colmena de abejas pero si podemos instalar en nuestro medio plantas que florezcan durante mucho tiempo y atraigan todos aquellos insectos que nombramos anteriormente como mariposas abejorros avispas y se instalen en nuestra huerta para hacer más eficiente la polinización y aumentar el rendimiento de nuestros frutos ahora bien voy a hablar solo de dos frutos de dos especies el tomate y el pimiento como para que nos quede bien claro cómo es el procedimiento de la cosecha y la extracción de la semilla como decía Gaby es muy importante el estado de madurez de los frutos para que la semilla esté completamente desarrollada y sea viable y la podemos conservar todo el tiempo que indique la especie ¿en qué momento están bien desarrolladas las semillas cuando el fruto alcanzó el máximo estado de madurez? esto es cuando en el tomate es el rojo bien pintón y hasta incluso dejarlo un poquito más al fruto en la planta cuando se empieza a arrugar a deshidratar nos va a ayudar a hacer la extracción de la semilla y asegurar el completo desarrollo o completa formación de la simiente ¿cuál es el segundo paso? una vez que cortamos los frutos extraemos la pulpa así como hizo Gaby con la ayuda de una cuchara pero en este caso debemos extraer todo el tejido de la pulpa de la semilla para evitar que se contamine o que podamos puedan ser las semillas un vehículo de plaga o de enfermedades ¿de qué manera extraemos la pulpa con la ayuda de la fermentación? así como en el zapallito de tronco necesitábamos ponerle agua para que se produzca en el caso del tomate los jugos propios del tomate producen la fermentación ¿cuánto tiempo debemos dejar en contacto las semillas con las pulpas y el jugo? no más de dos días porque está estudiado que bueno por un lado la acidez del tomate va a traer levaduras y hongos que pueden luego con sus toxinas alterar el poder germinativo de las semillas pero se estudió que a partir de dos días en adelante con tres días de fermentación la pérdida del poder germinativo disminuía un 62% entonces cuidado no más de dos días el tiempo de fermentación una vez que las semillas están desprendidas de su pulpa la lavamos bien con agua corriente y con los dedos frotamos sobre un colador de malla de alambre en este caso para extraer el total de la pulpa las semillas y esa pulpa que puede quedar adherida a ellas pueden transmitir semillas y para qué sirve esta fermentación que vimos anterior bueno este tratamiento al extraer toda la pulpa puede eliminar ciertas variedades de transmisión perdón ciertas enfermedades de transmisión por semilla cuáles son bueno el cancro la mancha y la peca bacteriana y hasta incluso podemos eliminar virus del mosaico del tabaco no solamente con la fermentación sino también con el tratamiento con una solución de lavandina durante 10 minutos como lo realizamos necesitamos una solución de lavandina de una concentración del 6% introducimos 210 centímetros cúbicos de lavandina en un litro de agua y sumergimos alrededor de 100 gramos de semillas no pasarnos de estos 10 minutos porque la lavandina puede también alterar el poder germinativo de nuestras semillas fíjense la ventaja que tenemos en nuestra autoproducción porque nos vamos a asegurar que estas enfermedades y este virus lograr semillas libres de estas dos contingencias que son muy comunes en el cultivo de tomate y bueno y para finalizar con el tomate lo único que falta es terminar el secado que se realiza siempre sobre semisetas absorbentes nunca el sol siempre en lugares bien aireados puede ser la sombra evitando si lo vamos a poner al aire libre tiene que ser un día seco es importante que este proceso de extracción de semilla no lo hagamos en días nosotros tenemos días muy húmedos como fue la semana pasada que pueden alterar la humedad puede evitar que la semilla se seque e incluso si hubo algún cachito de pulpa que quedó adherida se puede empezar a contaminar con los hongos del ambiente bueno en el caso del pimiento es mucho más sencilla la extracción de la semilla porque no tiene jugos el fruto entonces con la ayuda de un cuchillo o cualquier otro elemento plástico esto no importa lo que tenemos que evitar es cortar o dañar las semillas sacamos las semillas de la pulpa y comprobamos luego si las semillas están secas después del periodo secado en la servilleta con la ayuda de su mezcla en un frasco con sal común de mesa nosotros ponemos las semillas en el frasco las espolvoreamos con abundante sal agitamos el frasco y vemos si la sal se pega en las paredes del vidrio nos va a indicar que aún las semillas no están secas una semilla tiene que tener un 5% de humedad para asegurarnos que su conservación sea óptima y luego bueno para comentarles de acuerdo a las experiencias que tuvimos este año podemos de un solo fruto lograr 300 semillas de pimiento y de un solo fruto de tomate de 200 gramos 145 semillas esto le da la pauta de que es una tarea muy sencilla y de acuerdo a lo que vamos a producir el tamaño de nuestra huerta nos va a indicar qué cantidad de frutos tenemos que dejar madurar muy bien en la planta para lograr esta cosecha y bueno para finalizar el almacenamiento y el roturado lo ideal es ponerlos en frascos de vidrio acompañados con materiales hidroscópicos para que absorban toda la humedad del ambiente y del ambiente del frasco estos son arroz maíz carbón vegetal silico gel que son esas bolsitas que acompañan a los aparatos electrónicos cuando los compramos o si no si no tenemos frascos podemos envasarlos en envases de papel o bolsas de papel bien rotuladas y en este caso vamos a tener que asegurar un ambiente mucho más seco para evitar que las semillas se humedezcan y pierdan poder germinativo de esta manera vamos a obtener tantas semillas de pimiento de tomache adaptados a las condiciones de nuestra zona y vamos a poder empezar con nuestra huerta y hacer los plantines de acuerdo como venga el año por ahí en julio por ahí en agosto en forma protegida y vamos a lograr una cosecha precoz de estas dos hortalizas que son las reinas de nuestra huerta a ver Rosana es Mónica veíamos que tampoco tiene su complejidad pero lo hacemos con las cosas que hay en casa así que es importante seguir el paso a paso y si tomaron nota somos más de 400 conectados así que se han tomado nota buenísimo y si no sigan la charla después la pueden la pueden repetir tenemos también como mencionaba Verónica al inicio hablaba de la agroecología y la biodiversidad y en esta cuestión aparecen un montón de hierbas junto con nuestra huerta que son nativas y que son muy importantes porque cumplen funciones justamente biológicas para que nuestra huerta tenga un mejor rendimiento y sea también mucho más satisfactorio llevarla adelante y para eso también hay que tener semillas de estas especies nativas así que bueno Rosana es especialista en el tema y también nos preparó algunas ideas y algunos consejos para poder mantener esta población en nuestra huerta ¿no? Rosana Rosana recordemos ¿no? nuestra técnica Rosana Gutiérrez de Inta en Zárate muy buenas tardes sí muchas gracias César esto es una oportunidad en este momento hay están en semillazón así que prácticamente podemos empezar a generar la cosecha de algunas algunas hay que esperarlas y nosotros hicimos un pequeño rescate de cinco especies muchas veces cuando en la huerta o en el jardín les decimos que es muy importante conservar y cultivar algunas nativas o muchas nativas la gente las llama malezas o yuyos indeseables y son muy buenos y ya les voy a contar un poco por qué pero ante todo quisiera presentarlas algunas que ya ahora están terminando de florecer como por ejemplo la borraja de campo el ajicillo o canario rojo que esta hierba hasta es resistente al gliposato así que hay que mirarla de cerca después la chica de olor o mariposera y todas ellas y en la próxima si podés pasarla Mónica están en nuestro entorno la podemos ver en el jardín o quizás en las veredas junto a los árboles en las cazuelas en las banquinas de la ruta cuando vamos de un pueblo a otro ni hablar en el área rural o urbana la próxima puede ser y todas algunas son anuales y tenemos dos perennes que es la borraja y la mariposera y precisamente bueno aquí las muestro un poco en floración para que puedan identificarlas a veces no es fácil por este tema que no estamos acostumbrados a tenerlas presentes muchas veces rápidamente exacto gracias Mónica aquí hay dos más que quisiera presentarles que es la malva blanca o el malvarrisco rosa y la vara la vara dorada o vara de oro no es un solidago chidensis esto está florecido está terminando su floración y estas especies ya están fructificando para dar las semillas a diferencia de lo que contó Mónica y Gabriela sobre nuestros frutos carnosos en la huerta el zapallo el tomate el pimiento aquí nuestros frutos son secos y van a producir semillas muy pequeñas aquí pueden mirar un poquito cómo es o cómo se presenta la planta tiene una parte seca y ahí vemos cómo las flores se transforman en estos pequeños frutos la próxima Mónica y ahí estas semillitas caen prácticamente a veces no las podemos cosechar a menos que hagamos un pequeño una técnica o una herramienta que es envolverlas con un tul algunos le ponen una bolsita no lo recomiendo le ponen un tul y lo atan bien a una parte de la planta y la planta se sigue madurando terminando la floración maduran los frutos y ahí rápidamente empiezan a caer se abren estos frutos son deicentes y son semillitas muy pequeñas entre negruzcas y amarronadas y las juntamos precisamente en esta bolsita de tul y esto es muy valioso yo les diría que es un tesoro muchas veces no las cosechamos pero no se pierde en la naturaleza nada se pierde está en el acervo del suelo en el jardín en el pasto o en esas banquinas y a la temporada siguiente germina es la primavera cuando ustedes la van a guardar todo esto que explicó Mónica sobre el tema de cómo guardarlas ya sean en frascos o en sobres ahí en un en un ambiente oscuro fresco con poca luz podemos guardar estos frascos o estos sobres con estas semillas que van a tener una corta vida no dura mucho tiempo prácticamente todas las nativas hay que sembrarlas rápidamente a la temporada siguiente de la cosecha porque no tienen una vida muy larga su viabilidad y entonces las rotulamos las guardamos y enseguida en primavera casi todas nuestras nativas se pueden cultivar en la primavera las sembramos y como un cultivo de la huerta y ahí las intercalamos y acá respondiendo a esto de por qué por qué debemos conservar o cultivar plantas nativas muchos se preguntarán este por qué y uno de los principios que habló Verónica al principio de nuestra presentación habla de los principios de la agroecología conservar la biodiversidad aumentarla y precisamente las plantas nativas son pertenecen a nuestra región estas plantas que le nombré estas cinco especies y hay unas cuantas más están presentes en gran parte de nuestro país en muchas provincias en el norte y en el sur de cada una de ellas es muy fácil reconocerlas y cosechar las semillas e incorporarlas ser parte de los cultivos asociarlas formar parte de las rotaciones algunas nos ayudan ¿para qué? para hacer un buen funcionamiento y un equilibrio en el ecosistema generan resiliencia están adaptadas al clima al suelo al ambiente de un lugar son parte de los procesos y los ciclos naturales que se dan en nuestros sistemas y pueden ayudar a la conservación del agua a retenerla en los suelos a mejorar los suelos a través de la diversidad de organismos ¿no? de la biota del suelo que están bien nos vienen a la hora del cultivo de que nuestros cultivos sean sanos y vigorosos parece increíble que conservando o ayudando a tenerlas en nuestros cultivos en el jardín o en una explotación agropecuaria puedan brindarnos tantos servicios ambientales o ecosistemas ecosistémicos a la hora de generar estos beneficios sobre todo son alimento y refugio para toda la fauna benéfica ustedes saben que la conservación o la sanidad de nuestras plantas muchas veces está acompañada por una fauna benéfica o insectos y hay momentos en la huerta o en los cultivos que no hay comida y estas plantas son el soporte son nutricionales algunas son hasta forrajeras y apicultoras es decir proveen de alimento a las abejas así que dan un servicio a la apicultura son melíferas así que los invito a conocerlas y a quererlas y aprovechar este momento para incorporarlas a la huerta en la próxima campaña y algunas se mantienen en el suelo a través de algunos risomas o sus raíces así que si recorren la ciudad y la llegan a divisar quizás la puedan colectar con una palita y llevar en una maceta o poner en sus jardines hasta que las mismas plantas formen parte de la misma bueno muchas gracias y los invito a todos a cultivar y conservar nuestras nativas bien Rosara me invitaba de agregar que además de las herbáceas hay arbustos y árboles el ceibo el tala el espinillo que también pueden cosechar ahora las semillas el chal chal el palán palán y arbustos como la barba de chivo que es un árbol es un arbusto bellísimo así que el malvavispo grande bueno hay un montón de plantas que en este momento están para la cosecha muchas gracias no a vos Rosana obviamente van a quedar los contactos en el chat te van a preguntar le vamos pidiendo también a Ramiro que hay justo abre la cámara y llevan muchísimas consultas algunas se van adelantando algunos temas que se van a trabajar en jornadas que vienen tomamos nota de eso otras están respondiendo en el chat las que son más sencillas y también lo vemos seguramente imagino a Mauro en Mar del Plata ya pensando alguna de las respuestas que están ahí pero si ya tenemos las semillas ya vimos un poquito qué especies nos fueron quedando de la huerta anterior pero hay otros que quizás no han hecho la huerta en primavera verano y van a arrancar ahora así que agarramos de Zárate la ruta 6 no vamos a cruzar Buenos Aires que siempre es un problema vamos por el cordón llegamos a La Plata y le preguntamos a Ramiro Ramiro Taladriz de Inta La Plata cómo arrancamos la huerta cómo asociamos dónde la ubicamos qué criterios hay que tener en cuenta para sembrar justo estamos en una época estupenda para arrancar la huerta de otoño invierno tal cual tal cual bueno muchísimas gracias César bueno bienvenidos la idea es hoy llevarnos algunos tips algunos consejos y algunos parámetros como para poder iniciar con nuestra huerta de otoño-invierno ya sea que vengamos de una huerta anterior primera verano o que recién podamos iniciarla la verdad que a mí me gusta mucho mostrar las cuestiones con fotos como venían haciendo mis compañeras recién para que por ahí para desmitificar el tema de que muchos que por ahí no iniciaron con su huerta piensan que el otoño-invierno es un periodo de reposo en donde no se puede desarrollar ninguna hortaliza y vamos a ir viendo a medida que vayan sucediendo los encuentros que tenemos especies que se adaptan lo más bien a estas temperaturas y al acortamiento de los días y que desarrollan sin ningún problema vemos acá una típica huerta de otoño-invierno en pleno desarrollo y como recién bien decía mis compañeras y retomando un poco la cuestión de esta idea de atraer constantemente insectos polinizadores vemos que siempre a la huerta de otoño-invierno que por ahí es bastante verde sin colores la acompañamos como ven ahí en el lado izquierdo con una planta en este caso caléndulas que tiene una floración muy extendida a lo largo de los meses otoñales e invernales y que al igual que como muchas plantas que desarrollan flores con muchísimos colores generan estrategias justamente para atraer a insectos polinizadores por eso siempre tenemos que tener ese parámetro si tenemos plantas dentro de la huerta ya sean nativas aromáticas ornamentales que complementen esta biodiversidad y que den flores con colores siempre van a ser motivo de que insectos polinizadores visiten con muchísima frecuencia nuestra huerta así que bueno metiéndonos un poco en este tema si te parece Mónica pasamos a la siguiente muchas gracias como dije recién podemos iniciar desde dos puntos si yo ya vengo con con una huerta previa de la verano por ahí ya algunas cuestiones las voy a tener determinadas pero si voy a iniciar con una huerta desde cero lo primero que tengo que hacer es elegir la ubicación en mi terreno y que tengo que tener en cuenta o que parámetros tengo que mirar para decir bueno la huerta la voy a colocar en este espacio o en aquel otro primero cuestiones que tienen que ver con la luz piensen que todas las plantas producen sus alimentos para poder desarrollar las hojas los frutos las raíces las flores a través de la fotosíntesis uno de los elementos que necesita la planta para realizar fotosíntesis es la luz solar o la luz cualquiera sea la fuente entonces lo que tenemos que tratar de ubicar la huerta donde tenemos que tratar de ubicar la huerta y más que nada haciendo hincapié en que en estos periodos que se nos avecinan vienen días cortos es ubicar la huerta en el lugar donde mayor cantidad de horas luz nos dé de manera directa o sea ¿qué queremos decir esto? con esto que tenemos que colocar la huerta en un lugar donde ni los paredones ni casas ni algún árbol nos genere sombra que evite que la luz directa llegue para para nuestros cultivos otra cuestión a tener en cuenta es ubicar la huerta cerca de una fuente de agua cercana porque van a haber distintos tiempos en la huerta por ejemplo en la siembra en los trasplantes y durante toda la temporada de primera verano en donde los riegos seguramente sean una actividad casi diaria entonces para hacerlo lo menos tedioso posible tratemos de buscar o una manguera o una canilla que nosotros digamos de manera cercana que podamos llegar hasta la huerta en el caso de poder desarrollar un sistema de riego medianamente automatizado sería muchísimo más eficiente y después también tener en cuenta en colocar la huerta en esos lugares donde cuando llueve bastante en nuestro patio no se nos encharca ¿por qué? porque ese encharcamiento lo que nos va a estar mostrando es que son los lugares donde el agua se acumula o sea las zonas más bajas de nuestro patio o de nuestro terreno entonces nosotros tenemos que saber que tanto las raíces de todas las plantas inclusive la de nuestras plantas artícolas que vamos a estar desarrollando en la huerta respiran entonces al estar en el suelo saturado de agua esa respiración para las raíces se les dificulta y muchas veces termina en una pudrición de la planta entonces para evitar esto busquemos un espacio donde el agua escurra bien en la superficie e infiltre bien en el suelo eso respecto a la ubicación respecto al diseño es una cuestión libre de cada uno uno puede estar armando diseños distintos en relación a cómo le da la luz dentro de su patio a cómo quiere generar los pasillos de circulación dentro de esa huerta para que no sea un estorbo para que se pueda circular de manera fluida o muchas veces teniendo en cuenta si son huertas para escuelas o instituciones donde son muchas las personas que van a estar participando generar por ahí entre surcos anchos donde se pueda estar moviéndose con total libertad y comodidad en el caso de que tengamos un patio y que en ese patio haya mascotas lo que vamos a tener que generar es algún medio físico alguna protección para que estas mascotas no vayan ni a escarbar dentro de nuestra huerta ni tampoco vayan a hacer sus necesidades ya que vamos a estar produciendo nuestros alimentos a su vez y más que nada en la época de cosecha de semillas o de siembra en donde van a haber semillas dando vuelta en nuestra huerta que nosotros las vamos a estar necesitando evitar también la aparición de algunas plagas como pueden ser los pájaros entonces vamos a ver como a lo largo del curso podemos generar estrategias como medias sombras o mulching o cobertura con pasto seco que evite la pérdida de semillas a través de pájaros o determinados de otro tipo de plagas y después en los casos en donde las huertas se desarrollen en lugares muy abiertos destampados que no haya un paredón o montes de cortina forestal que protejan la huerta de los vientos vamos a tener que generar alguna cobertura sobre todo en dos porque hay periodos críticos para nuestras plantas como son más que nada la siembra y la emergencia de la planta el plantín cuando recién emerge de la tierra está en el periodo más crítico y más susceptible entonces por más que haya agua en el suelo muchas veces pasa que el viento constante termina secándonos los plantines otro periodo crítico es cuando ya tenemos las plantas grandes altas ya próximas a cosecharse como pueden ser en este caso otoño-invierno las habas es una planta de gran porte que si muchas veces recibe un viento fuerte termina volteando de la planta y muchas veces estamos poniendo cultivo casi próximo hasta cosechándolo y es una picardía entonces vamos a tener que generar alguna especie de contención reparo o protección para nuestra huerta ya sea mediante una cortina de arbusto forestal o algún medio físico ahora distinto es si yo ya vengo de una huerta de primavera verano en este caso del 2020 las actividades que voy a tener que hacer es los laboreos propios de inicio de temporada en este caso retirar todos los cultivos antecesores en este caso retirar o incorporar en la tierra mediante laboreos trabajar el suelo para generar esta cama de siembra que estamos buscando o sea generar el ambiente propicio para que nuestras semillas emerjan sin ningún problema o para que los plantines que nosotros trasplantemos puedan desarrollarse rápidamente sin ningún impedimento es un buen momento también para realizar fertilizaciones por ahí no en un inicio porque cuando arrancamos una huerta contamos con una materia orgánica y una cantidad de nutrientes que ya el suelo cuenta pero a medida que van pasando las temporadas lo que vamos haciendo es extracciones de nutrientes a través de las hojas de los frutos de las raíces que vamos cosechando y eso de alguna manera vamos a tener que reponerlo vamos a ver en clases siguientes que muchas veces la huerta es conveniente que venga acompañado de un proceso de abonera o de lombricompuesto para poder tener un abono orgánico y poder suplantar todos estos nutrientes que vamos extrayendo a medida que van pasando las temporadas y después otro parámetro que tenemos que tener en cuenta es generar asociaciones y rotaciones y esto viene muy de la mano con la planificación de la huerta que también es un tema que hoy lo vamos a ver a manera de ejemplo podemos hacer la huerta de dos tipos a la izquierda tenemos una huerta encajonada en donde por ahí es una muy buena opción en el caso que contemos con un suelo muy pesado o con muy pocas condiciones de fertilidad en donde los cultivos sabemos que le va a costar muchísimo desarrollar lo que podemos hacer es encajonar la huerta ponerlo en una muy buena calidad de tierra y ahí desarrollar los cultivos también es una muy buena opción para cuando tenemos suelos que se encharcan muchísimo y que sabemos que la velocidad de infiltración de esa agua en los suelos es muy lenta entonces al elevarla lo que hacemos es evitar que las raíces se nos ahoguen y del lado derecho lo que tenemos es una huerta continua en este caso con especies propias de otoño invierno con fíjense por ahí entre surcos un poco más ancho de lo habitual porque es una huerta comunitaria en donde trabajan muchísimas familias y la idea era poder trabajar de una manera cómoda pasamos a la siguiente esto es una lista de todas las especies que podemos encontrar para el desarrollo o que corresponden a lo que es la temporada otoño invierno van a ver que si hacemos una clasificación por ejemplo teniendo en cuenta de qué es lo que nosotros consumimos de cada una de las especies vamos a ver que básicamente en lo que es huerta otoño invierno tenemos plantas hortícolas en donde consumimos las hojas como por ejemplo puede ser la lechuga la selva la rúcula el cale especies que consumimos raíces como puede ser la remolacha la zanahoria el rabanito y vamos a ver que tenemos muy poquitas en este caso en donde consumimos una inflorescencia flores que todavía no abrieron como puede ser el coliflor o el brócoli o en otro caso especies donde vamos a estar consumiendo un fruto o una semilla en este caso tenemos el haba y las arvejas tanto el haba y la arveja tienen la particularidad que recién lo nombraron de ser plantas leguminosas y estas plantas qué particularidades tienen se asocian con microorganismos para qué para generar una simbiosis un beneficio mutuo en donde estos microorganismos captan el nitrógeno disponible en la atmósfera para dejarlo disponible para la planta y de alguna manera nosotros poder aprovechar esos residuos que deja la planta tanto en sus raíces como en su parte aérea para incorporarlo y utilizarlo como un fertilizante natural seguimos con la próxima gracias Monique lo que les dejo acá es para los que no lo conocían es un calendario de siembra disponible en la página de Pro Huerta en donde en la primera columna y van a ver que se repite tres veces tenemos gran parte de las especies ortícolas casi todas tanto de primavera verano como de otoño invierno o especies que pueden producirse en ambas temporadas está muy bueno tenerlo para el momento en que uno va a arrancar el momento en que uno va a planificar sus asociaciones y rotaciones y fíjense que en las distintas columnas están seleccionados por particularidades botánicas momentos o ciclos dentro de la huerta los laboreos que necesitan cada una de esas especies planificaciones que tienen que ver con la siembra y después un último periodo que tiene que ver con la cosecha de esos productos y con lo que recién venían hablando las chicas que es la cosecha de las semillas de cada una de ellas así que se los muestro acá como para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan ver de detalle por acá se ve demasiado chico bien reforzando un poquito todo lo que vimos recién mi idea era mostrarles esta foto fíjense es una foto de una típica huerta de otoño-invierno en donde podemos observar cuán abrigado estamos todos o sea que hace muchísimo frío y van a ver que por más que es una huerta que está en interpelie ninguna de ellas manifiesta algún daño por heladas o sea tengan en cuenta esto son especies totalmente adaptadas a estos climas en donde fíjense la diversidad que es un poco lo que estamos hablando hoy para fomentar el control biológico un equilibrio biodinámico la encontramos en especies como puede ser zanahoria repollos perejil remolacha acelgas algunas cebollitas de verdeo por ahí perdidas pero bueno me gustaba esta foto es simplificadora como para que vean que una huerta de otoño-invierno puede desarrollarse lo más bien y no no van a tener que recurrir que muchas veces pasa y es una consulta muy recurrente de si tengo que comprar para mamar un invernáculo de si tengo que cubrir los cultivos por el tema de frío fíjense que estas especies se adaptan lo más bien y no van a tener ningún problema con ello bien entrando en un poquito en lo que tiene que ver con las asociaciones y rotaciones y reforzando un poco esta idea de diversificar fíjense que todas las imágenes que fuimos viendo no eran en ninguno de los casos un monocultivo o sea nunca incentivamos que una huerta sea simplemente de tomate de lechuga o de acela sino que constantemente vamos a estar mezclando las especies para generar un beneficio y no generar un agotamiento al mediano o largo plazo de nuestra huerta si te parece pasamos a la próxima Moni exactamente con la idea de mostrar un poco las distintas morfologías que tenemos o que se nos pueden encontrar dentro de una huerta cuando vamos a generar una asociación no solo tenemos que ver la planta de las superficies arriba sino que también tenemos que conocer su sistema de raíces y básicamente para tener en cuenta o para poder hacer una gran diferenciación lo que vamos a encontrar son dos tipos de raíces lo que llamamos raíz pivotante que en este caso por ahí la manera de ejemplificar lo más fácil es con la zanahoria una raíz pivotante es una raíz principal engrosada y pelos absorbentes secundarios por ahí la zanahoria al ser una hortaliza que nosotros consumimos la raíz la tenemos muy reconocida o puede ser por ejemplo una remolacha también pero por ejemplo una selga o una lechuga que son plantas que consumimos las hojas también presentan raíz pivotante después otro tipo de raíz que tenemos son las raíces en cabellera que por ahí en lo que es el mundo de la horticultura la vamos a encontrar principalmente y las podemos llegar a ver muchas veces cuando compramos en la verdulería en el caso de los ajos la cebolla de verdeo y el puerro después en relación a las plantas en su magnitud lo que tenemos que saber es básicamente de cosas el tamaño final de la planta en nuestra huerta cuánto desarrolla y cuán alta es para evitar sombreados una con otra y también lo que es el largo de su ciclo o sea cuánto tarda de que la siembro o de que trasplante o platín hasta que voy a estar cosechando el fruto la hoja o la raíz si querés pasamos a la próxima boni bien entonces en lo que tiene que ver con las asociaciones que es lo que veníamos hablando de esta cuestión de beneficiarse o tratar de evitar perjuicios entre una planta con la otra evitar la competitividad lo que llamamos nosotros competitividad entre plantas lo que tenemos que tratar es de poner plantas que por un lado por su magnitud o sea por su tamaño no compita por luz o sea que no se sombren una con otra y esto lo sabemos con lo largo de su ciclo o evitando tapar desde la dirección de la fuente de luz más o predominante evitar tapar una planta con otra y lo que es la zona subterránea evitar lo que es la competencia por agua y nutrientes como se ve ahí en el gráfico vamos a ver que por ejemplo dos plantas que tienen raíz pivotante tienen su campo de absorción a distintas profundidades entonces por más que estén compartiendo el mismo tipo de raíz lo que hacemos es evitar poniéndolas a una distancia justa la competitividad por profundidad en absorción en muchos de los casos a esto se le suma un mutualismo o sea ¿qué quiere decir esto? un beneficio entre plantas muchas veces relacionado a el ataque de plagas hay una asociación por ahí muy muy conocida en lo que es la huerta del primer verano que es la asociación entre el tomate y la albahaca lo que se trata siempre es de poner estas especies lo más cercanas posible para evitar el ataque de plagas entre sí en este caso de oto y invierno dos especies muy buenas para asociarse son las cebollas de verdeo y los puerros son plantas que por lo general son muy poco apetecibles por las plagas y a su vez generan aromas generan esencias dentro de nuestra huerta que lo que hace es confundir o repeler muchísimo de los insectos que andan dando vuelta y que por ahí nos pueden atacar algunas otras hortalizas en el caso de las rotaciones y esto teniendo en cuenta y volviendo un poquito atrás a lo que dijimos en un principio es muy importante tener un libro o un cuaderno de huerta en donde vayamos anotando qué es lo que hicimos las temporadas anteriores porque es muy fácil acordarse por ahí de la primera verano pasado y de la otra invierno pasado pero ya dos o tres años atrás por ahí es más complejo que lo que vamos a tratar de hacer con las rotaciones principalmente es evitar poner el mismo cultivo un año y consecutivamente con el otro la misma especie o sea en el mismo espacio lo que tengo que tratar de generar es una rotación de especies ¿para qué? ¿con qué objetivo? para esto que dice acá conservar la fertilidad del suelo ¿por qué? porque casi todas las especies casi todas las especies absorben los mismos nutrientes pero en distintos porcentajes entonces si siempre ponemos la misma especie en el mismo lugar lo que vamos a estar haciendo es promover el consumo principalmente de uno de los nutrientes evitar la propagación de plagas de enfermedades ¿y esto por qué? porque muchísimas de las especies como estaban hablando hoy por ejemplo que comparten familias botánicas también comparten determinadas plagas y determinadas enfermedades entonces piensen que si yo por ejemplo pongo una remolacha en un lugar donde fue atacado por una plaga si yo el otro año vuelvo a poner la misma planta hospedera de esa enfermedad lo que estoy haciendo es si quedó algún inoculo dentro de la huerta es fomentar el desarrollo de esa plaga o esa enfermedad entonces esto lo que hace las rotaciones es cortar el ciclo de estas plagas o enfermedades que podamos llegar a tener en la huerta y por otro lado la propagación o la conservación de la microflora o microfauna que tenemos en ese suelo que justamente está muy asociado muchas veces con determinados exudados que van saliendo de las raíces de determinadas especies entonces a medida que vamos rotando lo que hacemos es aumentar esa biodiversidad en el suelo que es tan rica y que nos ayuda a descomponer toda la materia orgánica para poder obtener los nutrientes para nuestras hortalizas ahora si Mónica ya estaríamos con esa así que bueno ahí estaríamos terminando César perfecto entonces bueno mientras nos vamos preparando hubo muchísimas preguntas ya vamos hora casi hora y media nos extendimos un poquito más sobre todo estuvimos con las presentaciones institucional pero vamos recopilando mientras tanto si les parece mientras organizamos las preguntas van a quedar varias que serán contestadas en otros encuentros o pueden hacerlas a los técnicos a las técnicas a través de los contactos conocemos la experiencia de una promotora de Zárate y ya volvemos y ya volvemos con las consulinas bueno yo me llamo Angélica Cornero soy promotora del INTA desde hace aproximadamente 25 años para mí ser promotora es una gran satisfacción porque tengo mi propia huerta y puedo también colaborar con la gente que busca semillas y hacer como un intermediario entre el INTA y la gente y bueno aparte produzco propias semillas con las cuales también colaboramos para cuando hay que repartir y de pronto algo no ha llegado hace aproximadamente 25 años que estoy y bueno es una gran satisfacción y un gran placer poder hacer esto y acercarme también a la gente y a la gente también del INTA es como como ser intermediario ¿qué significa para vos ser? y eso significa ser alguien que pueda ser un nexo entre el INTA y la gente y bueno y aprender de ambos de la gente y del INTA ¿y las semillas cuando empezaste a cosechar y entregar? a cosechar empecé más o menos hace 5 años cuando ya tuve más tiempo de dedicarme a esto y entrego junto con la semilla que viene o cuando no hay y alguien precisa una determinada variedad ¿qué cosechas? acelga remolacha puerro las cosas básicas de huerta hechuga ya bueno bueno ahí estamos gracias por el anuncio no habíamos compartido el sonido tenemos entonces pasaba Angélica promotora de Rosana ¿no? te hiciste un besito para entrevistarla y ya está preparado Mauro lo habíamos sufrido porque me imagino que había un montón de preguntas Mauro Ruiz Polisi de INTA Mar de Plata y estuvo Fátima también filtrando un montón de preguntas respondiendo en el chat y le toca el turno entonces a ver si te pasamos la posta Débora ¿cuáles escogiste? y no se enojen si quedó alguna afuera pero se irán respondiendo durante el curso Sí bueno estuvimos viendo que hay muchas preguntas respecto a plagas va a haber un encuentro específico por eso así que la vamos por ahí a dejar para otro encuentro pero básicamente voy a empezar por ahí de atrás para adelante una última que hicieron ahora que habla de las semillas de otoño-invierno y una persona de Santa Cruz dice bueno la cuestión esta de las heladas y la nieve ¿qué es aconsejable sembrar si siembra directa o en semillero o hacer trasplante? Bien bueno buenas tardes antes que nada muchísimas gracias por la invitación y por la jornada que se armó ahora bien Santa Cruz estamos hablando de climas por ahí muy fríos tengan en cuenta y aprovecho este ejemplo y esta pregunta hoy se preguntaba si el calendario que había compartido Ramiro se aplicaba a la Patagonia tengan muy en cuenta que los calendarios de siembra están divididos según la zona en la que nos encontramos en el país por lo general hay un calendario específico para el norte otro para el centro y otro para el sur asegúrense de estar siempre basándose en los calendarios correctos para ustedes en Santa Cruz al iniciar con climas tan fríos siempre es recomendable comenzar desde semillero yo recomendaría comiencen desde semillero donde ustedes van a tener muchísimos más controles de todos los parámetros que afectan el desarrollo del plantín y por qué esto porque si yo arranco con buenas temperaturas buenos parámetros de humedad buena radiación solar desde el plantín me voy a asegurar que cuando llegue la hora de trasplantarlo esté generando una planta fuerte y que tenga una capacidad de crecer que no se vea limitada a causa de que ese plantín sufrió alguna algún daño fisiológico por haberse generado exterior así que yo partiría desde un semillero adentro para luego ser trasplantado afuera bueno después ya vamos a otras preguntas más vinculadas a las primeras presentaciones y consultan por ejemplo la remolacha y la selga que si son de la misma familia pueden hacer una polinización cruzada si eso es correcto la remolacha la selga y la espinata forman parte de una familia que se llama kenopodiáceas esa familia se cruza entre sí de hecho es muy normal que a veces si tenemos remolachas y acelgas juntas y después yo cosecho la semilla de las acelgas a la hora de sembrar esas semillas pueda tener unas pencas en las acelgas con tintes violáceos sobre la penca eso me está indicando que hubo cierto cruzamiento y esto es más allá de que hay variedades de acelga que también se las considera variedades arcoiris que se le dicen que son acelgas que ya la misma familia trae pencas coloreadas pero tengan en cuenta que si yo siembro acelgas cerca de remolacha puedo tener también coloreadas las pencas a causa de ese cruzamiento bien otra consulta es si un pimiento no dio flores o sea dio flores pero no formó fruto si puede ser porque no se polinizó bien es bastante raro que pase eso o sea hoy vieron que en la presentación dividieron entre plantas que tenían polinización cruzada por un lado y plantas que se autopolinizaban si veían los pimientos formaban parte de las plantas que se autopolinizan entonces ¿qué puede estar pasando? hay algo atrás de eso o sea no hubo una polinización quizás porque la planta estaba padeciendo algún tipo de estrés entonces ¿por qué es muy raro que uno se polinice un pimiento? porque tiene el polen pegado a la flor femenina o sea la polinización es casi inminente ahora si hay algún factor que me lo esté estresando por ejemplo la temperatura en la familia de los tomates los pimientos estas familias no toleran temperaturas superiores a los 35 grados ahí empezamos a tener muerte de polen si yo estoy adentro de un invernadero y las temperaturas si no van por arriba de eso muy probablemente la polinización esté fallando no por falta de polen sino por excesos de temperatura el estrés hídrico puede llegar a causar lo mismo así que tengan en cuenta esos otros parámetros porque afectan la polinización bien otra que plantea ¿qué plantas atraen insectos polinizadores? esta es bastante interesante bueno desde el Proguerta nosotros ahí siempre promovemos lo que es el cultivo de plantas aromáticas estas plantas pertenecen a una familia que se llama laviadas o la miáceas por la forma de la flor las flores a través de su forma atraen aquellos seres que les son más funcionales para su propia reproducción la forma la forma que tienen las flores de las labiadas o de las aromáticas es una forma excelente para que la abeja pueda operar ahí adentro de esa flor y pueda alivar o sea pueda alimentarse del néctar que produce entonces si yo quiero traer polinizadores un polinizador por excelencia es la abeja entonces si quiero traer abejas debería estar plantando plantas aromáticas como albahacas oréganos romeros salvia bien perfecto y después ya una última pregunta ya más específica bueno hay muchos lugares que tienen cañas entonces preguntan cómo sacar esas cañas sin perjudicar el suelo porque después quieren iniciar una huerta en ese lugar donde tienen cañas bueno yo ahí voy a dar una respuesta bastante rústica pero bastante efectiva la caña tiene un sistema de propagación por abajo del suelo que hace que sea dificilísimo controlarla entonces por ahí lo mejor que uno puede hacer es llevar hacer un control de las plantas de caña y sacándolas hasta el límite de la huerta y en ese límite enterrar alguna por ejemplo una chapa que me genere una barrera física al avance de las raíces de las cañas entonces yo enterrando una chapa a por ejemplo 50 70 centímetros de profundidad que me haga como una pared voy a estar evitando el avance de ese cañaveral sobre la huerta por ahí si alguien tiene una respuesta más levantan la mano Verón y que están todas para contestar una experiencia sí buenas tardes una experiencia que hicimos acá en Zárate fue con silobolsa o un aulón muy grueso oscuro que hay que por supuesto no es de un día para el otro digamos el control o la erradicación de un área con cañas o sorgo de alepo para eso quien tiene el problema tiene que establecer una serie de estrategias la que contó Mauro es excelente cuando voy a poner cañas en la huerta entonces ahí las planto en un macetón en un sector que de ahí no se pueden escapar o cuando ya tengo toda gran parte de la quinta o el sector que las coloqué invadido cuesta muchísimo y lleva más de un año poder ir achicando el sector de la planta entonces para eso nosotros cubrimos en pleno verano por un tiempo de dos meses y realmente una gran cantidad de rizomas y raíces que están en la parte subterránea y que cuanto más las cortás más plantas se hacen así que esa no es una buena estrategia se empiezan a agotar germina es decir empiezan a emitir brotes y como no pueden emerger el nylon la lona la chapa dura es decir lo que sea no pueden emerger y se va muriendo y se agota las reservas de esa raíz y en un digamos y ahí se va muriendo poco a poco por supuesto que esto necesita o requiere de tiempo pero bueno es una estrategia o un método que se puede aplicar no sé si Mónica vos tenés alguna otra idea para este tema cuando cuando la infectación es muy alta también la ayuda de cerdos y gallinas que osan la superficie cuando se trata por supuesto de una huerta que puedas contener a los animales nosotros tenemos una estructura que se llama gallimóvil que sirve para desplazar y que las gallinas pasten en distintos lugares donde nosotros queremos dejarlas si nosotros las dejamos sobre un cañaveral por supuesto que vamos a tener que cortarlo vamos a tener que adicionarle otro tipo de alimento pero realmente sirven por ejemplo para malezas perennes que tienen estructuras subterráneas un poco más chicas que las cañas pero igualmente es un trabajo de sistema a lo largo del tiempo pero esa solarización veraniega que vos nombraste es bastante efectiva la hemos probado pero igualmente es tanto el volumen de rizomas que existe que vamos a tener que practicar un poco de pala un poco de animales otro poco de silobolsa para completar con su erradicación de una vez que empecemos a abonar el suelo y el suelo se empieza a soltar el problema de estos rizomas tan apretados es que han desalojado el suelo del lugar son estructuras que pueden almacenar todos sus nutrientes dentro de ellas y bueno como todas las malas hierbas tienen estrategias agroecológicas para sobrevivir a todos los manejos que les hagamos pero hay maneras agroecológicas de equilibrar ese sistema y cambiarlo hacia una vegetación diversa bien bien Débora ¿te quedaba algo a vos? no sé si le quedaba algo a Fátima teníamos una ahí de Fátima y cerramos entonces con esta antes de bueno de ya venderlo que se viene la semana que viene Fátima ¿con qué teníamos ahí? ¿qué duda teníamos? sí tenemos acá una consulta bastante recurrente entre los técnicos de Pro Huerta así que bueno es sobre el tema de la luna ¿no? que preguntan ¿cuándo es conveniente sembrar en relación a la luna? acá nuestro participante decía que tiene lechuga cebolla de verdeo y perejil ¿quiere saber con qué luna le conviene plantarla? bueno ahí la luna genera distintos estímulos sobre el desarrollo de la planta principalmente en la división celular y en el crecimiento celular por plantear dos extremos y para que la respuesta se entienda la luna llena va a generar en la planta el estímulo de acelerar la división celular y el crecimiento sobre su parte aérea entonces vamos a atender si yo siembro en luna llena voy a atender a desarrollar plantas de crecimiento exuberante en su parte aérea eso me va a traer por un lado que la planta al tener tanta masa vegetal se cargue de mucha agua y por lo tanto sea muy susceptible al ataque de hongos porque es una planta húmeda si yo por en su extremo opuesto siembro en lunas nuevas o sea no veo la luna ahí la planta tiende a invertir más energía en el desarrollo de sus raíces y no tanto en su parte aérea empezamos ahí generamos plantas más compactas más secas si se quiere decir de alguna manera por lo tanto es una planta que va a tener mucha más desarrollo de su parte de raíces va a tener menos humedad en su parte aérea va a ser más resistente al ataque de hongo y por tener menos humedad también va a tener mayor concentración de sustancias este tip es para aquellos que siembren aromáticas por ejemplo entonces teniendo estos dos extremos se entiende que si yo quiero buscar una planta armoniosa debería tender a sembrar en lunas intermedias principalmente la luna menguante en donde yo encuentro una armonía entre el desarrollo de su parte aérea y su parte de raíces si no puedo pegarle a la menguante bueno traten de irse a la luna creciente trataría de esquivar las dos lunas como la llena y la nueva que me generan plantas más desequilibradas bien bien hora 45 ya estamos al aire César disculpame hay un segundito para otra bueno bueno hagamos una última y después ya compartamos los contactos no sé cómo está el público ahí conectado y así también vamos vamos haciendo el cierre algunos nos dan saludos por dale hagamos una más y ya después porque parece como medio urgente la pregunta porque dice cómo combatir los busanitos que me invadieron los morrones las acelgas y el brócoli vamos a hacer una capacitación como dijo Débora más adelante pero bueno para darle una ayudita están atacando ahora ahora con el calor ahora claro ¿qué hacemos Mauro? ese bueno ahí yo les tiro un tip que es bastante simple en realidad cuando uno prepara el suelo para poner para plantar la huerta esto lo van a ver en talleres más adelante pero genera un laborio del suelo o sea lo va a mover el suelo cuando yo hago este laboreo yo debería dejar ese suelo sin sembrar por un periodo de unos 20 a 30 días ¿para qué? cuando yo estoy trabajando el suelo y limpiándolo de pastos y otras plantas que yo no quiero en ese suelo porque ahí quiero cultivar mis plantas de huerta yo a estos animalitos gusanos todo lo que encuentro en el suelo les estoy quitando su alimento porque les estoy sacando el pasto la gramínea los yuyitos de los cuales ellos se estaban alimentando entonces si yo al laboreo del suelo saco las plantas e inmediatamente planto lo que estoy haciendo es cambiándoles la dieta entonces yo ahí voy a tener mayores problemas de ataques de gusanos en mis plantas de huerta yo lo que debería hacer para esquivar esta problemática primero es sembrar una vez pasado 20 a 30 días tras el laboreo del suelo de esta manera le doy la posibilidad a los pájaros y al sol a que vayan alimentándose de estas plagas que el sol las deshidrate y en el peor de los casos que migren de esa zona a buscar alimentos a otros lugares entonces como parámetro principal laboreo el suelo y debo dejar pasar 20 a 30 días para que la densidad poblacional de esos animalitos baje el otro punto importante que puede llegar a utilizarse pero esto yo lo recomendaría como una medida drástica o sea cuando ya el problema es grave es la utilización de tierra de diatomeas la tierra de diatomeas es como un talco podríamos decir que es como vidrio molido muy finito esto lo digo para que sepan que hay que tener precauciones a la hora de utilizarlo sobre todo cubrirse la boca nariz y ojos y espolvorear el suelo con esta tierra de diatomeas y después si se quiere hacer un riego para que eso baje la tierra de diatomeas lo que hace es generar microheridas en los animalitos de cuerpo blando como este tipo de gusanos que terminan muriendo por deshidratación pero digo es una medida drástica solamente la usaría cuando hay una población muy alta de estos animales porque podemos decir que es una insecticida total también me va a matar arañas me va a matar vaquitas de San Antonio o sea me va a matar la fauna benéfica que se encuentre ahí también o sea tierra de diatomeas como última opción primero una buena laboreo del suelo y un descanso correcto previo a la siembra buenísimo Mauro bueno agradecemos a Hernán a Santiago que se han quedado hasta el final de la charla a Ana Laura a Cintia que está armando el equipo para los próximos dos encuentros que se van a vivir a través del canal de Inta de Lamba van a estar dedicados al suelo acá me dice el machete cómo trabajamos el suelo en la huerta y el suelo como organismo vivo como habrán escuchado recién a Mauro es la base de la huerta así que es importante si no queremos fracasar en el intento que tengamos un buen sustrato donde sembramos a Verónica a Ramiro a Gabriela a Rosana y Mónica por sus exposiciones y estuvimos con Fátima con Débora acompañándolos acompañándolas en esta transmisión el miércoles que viene 14 horas nuevamente y también agradecer a Marisa Sereno de la Regional que estuvo de la Regional Buenos Aires Norte que hoy nos estuvo acompañando en el armado de toda esta sala y la transmisión en vivo así que sea hasta la próxima y nos encontramos justamente el miércoles que viene 14 horas trabajando el suelo en la huerta de otoño-invierno chao hasta luego gracias